Hola y bienvenidos a Comidas Caseras y Consejo de Pepi. Voy a preparar unos filetes rusos, que eso están de lujo, pero que de lujo. Y con una buena ensalada, o una patata frita, o una ensaladilla. Eso está de muerte. Bueno, pues, lo dicho, voy a decir los ingredientes. Nos ponemos, porque es súper fácil, y esto, tanto a niños como a mayores, nos encanta. Pero antes, si no estáis suscritos a este canal, pues, os invito a que entréis y veáis las recetas que tengo. Tanto de comida, como de aceite, jabones, suavizantes, crema, en fin, de todo un poco para hacerlo nosotros. Que sea lo más fácil posible y lo más eficaz posible. Bueno, pues, os invito a que entréis y lo veáis. Y os suscribáis a este canal, es gratis. Podéis compartirlo también con vuestras amistades y familias. Dicho esto, empezamos ya con esta receta. Bueno, pues, los ingredientes que vamos a necesitar. Mirad, aquí tengo medio kilo de carne de pechuga de pollo, ya picada. Ya me lo ha picado el carnicero. Medio kilo de pechuga de pollo. Podéis hacerlo si os gusta de ternera y cerdo, o de ternera solo, o de pavo. Eso ya a vuestro gusto. Yo lo voy a hacer de pollo. Mirad, es un huevo grande, pero cuando lo he abierto han caído dos yemas. Que no es, si veis las dos yemas, no es que sean dos huevos. Es que es un huevo grande que había dos yemas. Bueno, pues, dos rebanadas de pan de molde. Dos rebanadas. Aceite de oliva para freírla. Pan rallado para emborrizar. Un poquito de pimienta, pimienta negra. Podéis ponerle pimienta blanca también. Sal. Una cucharada de leche. Lo he puesto aquí. Una cucharada sopera de leche. Un poco de perejil. Que no es cilantro, que es perejil. Y tres dientes de ajo grandes. Bueno, pues, vamos a empezar a poner los ingredientes en este bol. Porque ahora tenemos que dejarlo también, pues, un tiempo para que coja sabor estos ingredientes. Bueno, pues, como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Y ahora, como he dicho, tenemos la pechuga de pollo ya picada. Y voy a poner el huevo. Lo bato un poco. Y lo añado a la pechuga. Ahora ya lo terminamos de batir. Voy a añadir también el perejil, que ya lo tenemos aquí troceado. Los dientes de ajo también los picáis o los ponéis en un triturador de estos. Poner prensadón. Este es muy, es muy cómodo de, de machacar los, los ajos. Ponemos la cucharada sopera de, de leche. Una puntita, una puntita de, de pimienta, pero bueno, eso ya también a vuestro gusto. Ponemos sal. Vamos a mover un poquito. Y vamos a añadir lo que es el pan troceado, pequeñito, para que vaya cogiendo el líquido de, de lo que es, la carne y la leche que hemos puesto. Y así pues quedan bastante jugositas, lo que son la, los filetes rusos. Quedan muy esponjosos. Yo ya tengo otra, otra receta hecha también de filetes rusos, si queréis pasaros por, y verlo. Bueno, pues ya como veis, tengo picadito lo que es el pan de molde. Y ahora vamos a mezclarlo bien, para que se ponga jugoso. Lo vamos a dejar reposar en, le voy a poner ahora papel film. Y lo voy a, a meter en la nevera o frigorífico, como lo llaméis. Voy a dejarlo unas, unas dos horas, más o menos, para que vaya cogiendo el sabor, la carne. Bueno, pues, dejo, porque lo voy a poner ya tapado y en la nevera, dos horas. Bueno, pues ya lo he tenido en, en la nevera, dos horas. Y ahora lo que voy a hacer, es coger, con una cuchara, cojo porciones. Eso ya, como ustedes queráis, hacerlas de grande. Y la vamos poniendo, lo que es, en, en el plato que tenemos con pan rallado. Y ahora vamos a ir dándole forma. A, al filete. Vamos a ir dándole forma. Y la vamos poniendo en una, en un plato o en un, o en una fuente. Vamos poniéndolo. Bueno, pues, yo voy a ir poniéndolo. Aquí lo vamos reservando. Yo ya he puesto, lo que es, el aceite, para que se vaya calentando, el aceite de oliva. Y voy a continuar con los filetes empanándolos. Bueno, pues ya me, ya las tengo, emborrizadas. En un plato ponemos, en un plato ponemos papel absorbente, ponemos a calentar, el aceite, y vamos a ir pillendo estos filetes, que están de lujo. Os digo, os digo, si, por ejemplo, queréis hacer más cantidad, o no queréis freír tanto, por ejemplo, vais a poner unos poquitos y os quedan, podéis ponerlo en un plato que tenga menos cantidad, para que no se os pegue. Entonces, los metéis, los metéis en, en el cajón del congelador, se congelan, así, tal cual. Y ya, pues, cuando ya veáis que están congelados, pues ya cogeis y los metéis en una bolsa de congelación. Y ya, pues, cuando vayáis a, a hacerlos, a freírlos, pues los sacáis, que se descongelen, que estén casi descongelados del todo. Y ya podéis freírlos, y quedan estupendamente. Bueno, pues yo voy a ponerme ya, a freír, estos filetes rusos, que están de muerte. Están buenísimos. Y ya os digo, para ponerlos con una buena ensalada, un picadillo de verano, con cualquier cosa, están buenísimos. O con patatas fritas, para los nenes, eso está divino. Bueno, pues ahora, cuando ya estén por un lado fritos, le damos la vuelta y doramos por el otro lado. Pues acabo de sacar los primeros, y voy a seguir, friando. Esperamos un poquito, esperamos un poquito, que se caliente el aceite, que no se nos quede muy frío, para que no se queden empaparruchados. Y vamos friando. Ya friándolo, echan un olorcito del olor de perejil, heladito, el aliño que tiene. Bueno, pues mira, yo ya he puesto en un plato, pues con cualquier salsa, esta es alioli, podéis ponerlo con ketchup, con cualquier salsa, le va bien. Y ahí tengo el otro plato, con los demás filetes. Bueno, pues espero que os guste, corazones. Bueno, pues ya hemos llegado al fin de esta receta, espero que os guste, y ya os digo, a los niños, y no tan niños, porque yo no soy una niña, pero me encantan. Bueno, pues toca probar, hoy mi probador ha tenido que salir, y no está aquí, pero lo voy a probar choco. Cuando venga esto lo pruebe. Y mirad, tiene un olorcito, madre de Dios. Yo lo voy a mojar un poquito aquí con esta salsa, que está de rechupete, por ustedes, corazones. Esto está de lujo, madre mía. Como están. Ay, qué bueno. A mí es que me encantan. Bueno, pues, quiero dar las gracias, como siempre, a todos y a todas, por ayudarme, por suscribirse, ayudarme y ser tan generoso como soy, dando tanto cariño. Y bueno, pues, un día más, una receta más para compartir con todos ustedes, es mi ilusión, y mi deseo poder ayudar, como siempre os digo. Y bueno, quería felicitar, no sé qué día es, felicidades, no sé si es antes o después, ya no me acuerdo. Sé que es después de mi cumpleaños, el tuyo, pero, no me acuerdo. Pero bueno, a todas las personas que también hoy sea su cumpleaños, muchas felicidades. Y hoy también es el día de todas las que se llamen ángeles, María Ángeles o Ángel. A todos, os mando mi cariño y mis felicitaciones. Que lo paséis muy, muy bien, de verdad. Y yo aquí me quedo... Probando y reguete probando. ¡Es tan buenísimo! Hasta el próximo vídeo, corazones. Espero que os guste. ¡Mmm!